Muchos recordaran esta serie antigua llamada Tom y Jerry. A pesar que han pasado décadas desde su creación la siguen retransmitiendo en diferentes canales. Esta serie inició cuando la censura no era tan estricta en las series animadas y nos dejaba escapar momentos que para los niños de ese entonces eran raros. Pero hoy en día si lo tomas con más pensamiento te das cuenta de que el contexto es más oscuro de lo que se ve. Primer escena. Vemos que Tom ha muerto y fue a dar al cielo. O más bien el purgatorio. En esta escena podemos ver como hacen fila para explicar la razón de su muerte. En eso podemos ver que llegan tres gatitos en una bolsa. Lo cual da a entender que estos gatitos fueron ahogados en un río. Nombre, Butch. Causa de muerte, pelea prendida con un perro. Adelante. Prácil. Golpeado con una plancha mientras cantaba en el patio de atrás. ¿Pasa? No gusta. Así que no viste el tren de vapor, ¿eh? Adelante. Pobres muchachos. Lo que hacen algunos. Segunda escena. Tom y Jerry se suicidan. En esta escena podemos ver como Tom tiene el corazón roto. Ya que la chica que amaba se casa con otra persona. A lo cual después vemos a Tom en las vías del tren con una mirada completamente desolada. Momentos después se le une Jerry ya que le sucede lo mismo. Al final se da a entender que se quedan ahí esperando a que el tren los mate. Y ella se casó. Pues bien, esa es la historia de un gato con el corazón destrozado. Lástima que no todos pueden tener una novia como la mía. Que me quiere. Me quiere solo a mí. Hasta la última fibra de su tierno corazón. Cielo, también se casó. Tercera escena. Tom es decapitado. En estas escenas vemos como Tom y Jerry son espadachines y al parecer Tom trabaja para un rey o duque, el cual lo amenaza que si no detiene a Jerry su cabeza será decapitada. Todo esto suena a tono de broma, pero después podemos ver que se hace realidad, a pesar de que lo toman de una forma un poco cómica, el trasfondo es mucho más pesado. Quiero que escuche una instrucción final. La mesa está lista para recibir con honores a su alteza el rey. Y usted debe protegerla aún con su propia vida. Especialmente de los mosqueteros del rey. Si no hace lo que se le pide con detalle, entonces, ¡zas! Le cortaré la cabeza. ¿Comprendido? ¡A trabajar! ¡Dime! ¡En guardia! ¡Ajá! ¡Ajá! Si te gustó el vídeo deja un like, si tiene mucho traer más escenas como estas de otras series, vota por tu serie favorita. Suscríbanse para más contenido así. Recuerden que subo dos vídeos diarios a las 10 am, y a las 7 pm hora México. Te invito a ver un vídeo anterior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!